Gracias a Dios que ya estás aquí. Te va a ir muy bien. Vas a ver. Mucho gusto. Espero no ser un estorbo. Estoy muy agradecida de estar acá en los Estados Unidos. Sí, gusto en conocerte. Ay, Antonio. A lo mejor ella sí te mantenga a raya. She's falling behind in all her classes. And worse, she doesn't even seem to care. Yeah, totally. 100% agreed. No way de decir que le hiciste eso. Your English is stupid like birdie. Tweet, tweet. I'm sorry. I'll just... ¿Puedes no alocarte tanto por un rato? Ella me habla como si fuera una boda, pero ella es la que tiene cilantro en los dientes. Yo. Hey, Gabriela. No, no, no. You know how to say the word hi. Okay. We're gonna go now. She's weird. Hot, but weird. You think she's more, like, down to be a part of things, you know? I mean, she's the one who came here. Anyways, are you coming to the party later? I don't know. My mom hates when I leave the house. Not to tutor Gabriela with her homework. Dude, it's gonna be the party of the year. Other than, like, once you're formal, you gotta be there. No, 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 no. La profesora habla muy rápido del inglés. Yo me pierdo en su clase. Yo me porto muy bien con ella. Yeah, all right. Antonio. Ay, lo siento, doña Cleo. Pero de casualidad tiene adófonos que yo puedo usar. Es que él parece un marranito en la cocina. Es lo que siempre le digo. Antonio, no la estás cuidando. Deberías asegurarte que las adidas estén bien hechas. Oh, she's so beautiful. Antonio, quiero que me traigas una nuera como Gabriela. Porque si no te sabe cocinar, I know. ¿Y ahora qué quieres? ¿Está bien si voy con Sam y unos amigos? No regreso tarde. Sí puedes ir. Si te irlas a Gabriela. Uy, no, parce. A mí me toca estudiar. Pero bueno, vamos. Por favor, no le hables a nadie, al menos que esté contigo. ¡Tantario! ¿Ahora qué? No me digas qué hacer. Yo, I can't believe we got Gabriela to come. I thought she ate a people. She does. My mom may need bringer. Dude, I do not get why you have to act like her emotional support animal. Like, just tell her to use Google Translate. Boom. Problem solved. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted es mejor que eso y lo sabe. Sí, ahora que lo mencionas, él ya habla mucho del negocio de su papá. Ni siquiera vende carros buenos. Sí, sí, nos estamos divirtiendo, doña Cleo. ¡Qué bien! ¡No lleguen tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!